El secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, elogió la designación del general Luis Cresencio Sandoval como próximo titular de la Sedena, y calificó de excelente la decisión que tomó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado brevemente al término de su visita a la Universidad de Anáhuac, donde participó en el seminario La Defensa Nacional del Estado Mexicano, marco jurídico para las Fuerzas Armadas, el general Cienfuegos Cepeda informó que ya se reunió con quien será su sucesor. El señor López Obrador enfatizó que la Sedena se siente honrada con el nombramiento del próximo secretario. Yo les digo a todos ustedes que ha sido una excelente designación del presidente electo del que va a ser el nuevo secretario de la Defensa Nacional. Un hombre maduro, experimentado, leal con muchísima experiencia y un hombre bastante valiente para tomar decisiones que se tengan que tomar. Te puede interesar, factible la operación simultánea de la IGMI Santa Lucía, Espriu y ya nos reunimos, él y yo, el proceso de todos los años y las mismas transiciones, sin ningún problema. Todo está correcto, la secretaria está muy honrada de que haya sido designado el general Sandoval, expresó. Por otra parte, durante su discurso en el seminario, el general Salvador Cienfuegos advirtió que la defensa nacional es una condición indispensable para la existencia y desarrollo de las naciones, por lo que reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con nuestro país Cienfuegos. Cepeda destacó que para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha fortalecido las capacidades de las Fuerzas Armadas, consciente de que un país que no se preocupa por su defensa exterior, renuncia a su soberanía y abdica su propia independencia y libertad, además de comprometer su capacidad de autogestión. ¡Gracias!